Estamos de nuevo con mucho esfuerzo a través de acá del Centro de Educación Física y bueno, por la pantalla del Canal 2 lo van a poder ver, este nuevo ciclo del torneo de fútbol infantil, el cuarto que vamos a realizar. Queremos agradecer a la firma del Grupo Agroempresa Argentina que nos ha apoyado este año para que los chicos puedan tener unos hermosos trofeos seguramente al final del torneo. Y bueno, queremos convocar a todos porque tenemos mucha, digamos, convocatoria este año de colegios nuevos que se han sumado, que el año pasado no han participado, otros como el Colegio del Seminario que es la primera vez que van a ingresar a nuestro torneo. Así que bueno, desde ya les deseamos la mejor de la suerte a los chicos y los convocamos a todos los colegios para que arranquemos este torneo que va a dar comienzo el sábado 8 de junio, va a ser la primera fecha donde vamos a estar disputando esta cuarta edición del torneo. Así que bueno, los esperamos, los vamos a estar siguiendo también por la pantalla del Canal 2 todos los días viernes a partir del 14 de junio. Vamos a estar con nuestro primer programa al aire de lo que va a ser la primera fecha del torneo. ¿Cuándo son las inscripciones de los equipos? Bueno, la inscripción vamos a estar reuniéndonos el día jueves 23 de mayo ahí alrededor de las 20, 20 y 30 horas. Aquí en el Salón del CEF vamos a estar haciendo la inscripción de todos los colegios que van a participar. Así que les pedimos encarecidamente que se llegue en ese día con todos los requisitos que ya en el proyecto que hemos llevado acá al colegio los chicos tienen para poder realizar la inscripción. ¿Aproximadamente cuántos equipos estiman participar este año? Y el año pasado participaron 15 equipos. Este año tenemos confirmado 13 y otros colegios que también están digamos iniciándose en esto del fútbol infantil. ¿En lo que tiene que ver con la presencia de los chicos? ¿Recordamos chicos de qué edad son los que participan? Y este año vamos con la categoría del 2001 en adelante. Es decir, pueden ser categoría 2001, 2002, 2003. Está abierto para que los chicos puedan jugar, los chicos de sexto grado, los de quinto grado. Inclusive si quieren participar, algunos alumnos de cuarto también lo pueden hacer. Un hermoso torneo que vamos a estar compartiendo hasta el mes de noviembre a partir del 8 de junio. Un evento que más de la competencia se ha tornado familiar. Sí, es un lindo torneo que congrega a la familia todos los días sábados aquí en el Centro de Educación Física. Vamos a estar jugando como siempre a partir del horario de las 14 y 30 y aproximadamente hasta las 17 horas.